¿Cómo protegerse de la información falsa? Hoy tenemos acceso a más información que nunca. Eso puede ayudarnos a cuidar nuestra salud y sentirnos más seguros. Pero cuidado, entre tanta información también puede encontrar cosas como estas. Noticias engañosas. Informes falsos. Teorías conspiratorias. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, el secretario general de las Naciones Unidas advirtió sobre una epidemia muy peligrosa de información falsa. Dijo que cada vez hay más remedios milagrosos y consejos de salud que pueden perjudicarnos y que las mentiras inundan los medios de comunicación. También dijo. Insólitas teorías de la conspiración infectan Internet. El odio se está volviendo viral, estigmatizando y difamando a personas y a grupos. Por supuesto, siempre ha habido información falsa. Pero la Biblia dijo que en nuestro tiempo, los malvados y los impostores irían de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda Timoteo 3, 1 y 13. Y ahora con Internet es más fácil y rápido que nunca recibir y hasta esparcir sin querer noticias falsas. Por eso nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales y las alertas que recibimos pueden llenarse de datos manipulados y verdades a medias. ¿Qué puede hacer para protegerse de la información falsa y de las teorías conspiratorias? Aquí encontrará algunos consejos de la Biblia que le pueden servir. No crea todo lo que ve y todo lo que oye. Lo que dice la Biblia. El ingenuo se cree todo lo que le dicen, pero el prudente mide bien todos sus pasos. Proverbios 14, 15. Si no tiene cuidado, lo pueden engañar fácilmente. Por ejemplo, piense en los videos cortos o en las imágenes con mensajes que se vuelven tan populares en Internet, especialmente en las redes sociales. Estamos hablando de lo que la gente llama memes, que se crean para hacer reír. Pero las imágenes y los videos pueden manipularse o sacarse de contexto fácilmente. Hasta se pueden hacer videos de personas reales haciendo o diciendo cosas que nunca hicieron ni dijeron. La mayor parte de la información falsa que los investigadores encuentran en las plataformas sociales incluye contenidos como los memes, que manipulan el contexto. Axios Media Pregúntese, ¿es una noticia real o solo un meme? Analice la fuente y el contenido. Lo que dice la Biblia Comprueben todas las cosas. Primera Tesalonicenses 5, 21. Puede que una historia sea muy popular o se repita muchas veces en las noticias, pero antes de creerla o reenviarla, compruebe que sea cierta. ¿Cómo? Vea si puede confiar en la fuente, es decir, el origen de la información. Es posible que las agencias de noticias y otras organizaciones manipulen una historia por sus intereses económicos o políticos. Por eso compare la misma información en diferentes medios de comunicación. Hasta los amigos podrían, sin darse cuenta, enviar información falsa en correos electrónicos o en las redes sociales. Así que no confíe en una noticia a menos que pueda comprobar la fuente original. Asegúrese de que el contenido está al día y es exacto. Fíjese en las fechas y en los datos que pueda verificar. También fíjese si lo que se dice está bien respaldado. Sobre todo, tenga mucho cuidado si se simplifica demasiado la explicación de un tema complejo o si un informe está preparado para provocar una respuesta emocional. Me atrevería a decir que comprobar los hechos es ahora tan importante como lavarse las manos. Shridhar Dharmapuri, Oficial Superior de Inocuidad Alimentaria y Nutrición de las Naciones Unidas. Pregúntese, ¿presenta esta noticia una opinión como si fuera un hecho probado? ¿Da solo una versión de la historia? Déjese guiar por los hechos, no por sus preferencias personales. Lo que dice la Biblia El que confía en su propio corazón es un insensato. Proverbios 28-26 La gente normalmente confía en la información que apoya lo que ellos quieren creer. Y por otro lado, las compañías de Internet se basan en los historiales de búsqueda y las preferencias personales para mandar noticias y alertas. Pero lo que nos gusta oír no siempre es lo que necesitamos oír. Todos tenemos la capacidad de pensar y ser razonables. Pero nuestros deseos, esperanzas, miedos y motivaciones muchas veces inclinan la balanza para que aceptemos que una información es cierta si apoya lo que nosotros queremos creer. Peter Ditto, Psicólogo Social Pregúntese, ¿me fío de esta información simplemente porque es lo que quiero creer? No divulgue información falsa Lo que dice la Biblia No divulgues una noticia falsa Éxodo 23-1 Recuerde que la información que usted comparte con otros puede influir en lo que ellos piensen y hagan. Si manda información falsa, aunque sea sin querer, eso puede tener malas consecuencias. La regla número uno es ir más despacio, hacer una pausa y preguntarse, ¿estoy lo suficientemente seguro de esto como para compartirlo? Si todos hicieran eso, veríamos una reducción dramática de la desinformación en línea. Peter Adams, Vicepresidente Senior del News Literacy Project Pregúntese, ¿voy a compartir esta información porque sé que es verdad? La verdad sobre las teorías conspiratorias Shauna Baus, una psicóloga investigadora, dice que las teorías conspiratorias tal vez están teniendo más presencia que nunca en la forma de pensar y en el comportamiento de la gente. Esto es lo que necesita saber sobre las teorías conspiratorias. ¿Qué es una teoría conspiratoria? Es una afirmación de que existe un complot secreto de un grupo, siniestro y con mucho poder, que provocará un suceso de graves consecuencias. ¿Por qué son peligrosas? Las teorías conspiratorias pueden hacer que la gente pierda la confianza en las fuentes de información autorizadas. Hasta pueden hacer que algunas personas no hagan caso de los consejos que se les dan sobre salud y seguridad. En ocasiones estas teorías promueven los prejuicios y la violencia contra el grupo que se cree que ha tramado la conspiración. ¿Por qué tienen tanto éxito? Según la enciclopedia británica, las teorías conspiratorias se vuelven más populares cuando la ansiedad, la incertidumbre o los problemas afectan a todo el mundo. Además dice que esto puede pasar durante una guerra o una crisis económica, y después de desastres naturales como los tsunamis, los terremotos y las pandemias. En esas situaciones tan difíciles, la gente acepta las teorías conspiratorias porque apoyan lo que ellos creen o porque les ayudan a entender por qué pasan cosas malas. ¿Cómo puede ayudarle la Biblia a protegerse de las teorías conspiratorias? La Biblia da buenos consejos para controlar la ansiedad en los momentos difíciles. En ella descubrirá cuál es la causa real de los problemas y la solución a ellos. Si desea saber más, vea el video, ¿Por qué estudiar la Biblia?